Bienvenido al portal de Atleta de la Palabra Política, profesor de atletas de Patríguez de Ruedas, muchas gracias por estar aquí. Queremos comenzar con usted, ingeniero, como presidente de la Asociación de Patinaje del Estado de Tabasco. Ingeniero, el año pasado, durante la Olimpíada Nacional, Patines de Ruedas aportó la mayor cantidad de medallas a la delegación tabasqueña. Fueron 11 en total. Este año, los 13 atletas que buscan la calificación, todos ellos obtienen su boleto a la Olimpíada Nacional 2011. ¿Qué significa para usted esto? Mira, pues definitivamente ha sido el reflejo, bueno, antes que nada, un saludo a todos. Pero bueno, es el reflejo del trabajo que todos y cada uno de ellos ha hecho durante toda su preparación para llegar a la Olimpíada. Así que para nosotros fue muy gratificante que todos lograran su boleto. Una vez que todos lograron esa clasificación, bueno, se han integrado a un trabajo con miras a obtener buenos resultados en la próxima Olimpíada. De los atletas que ganaron medallas, ¿cuánto repiten? Mira, repite Dorir, repite Juan Carlos, repite Leslie, que son medallistas. Ellos tienen otra oportunidad, bueno, para seguir cosechando medallas y yo creo que lo van a hacer, ¿no? Están preparados tanto física como mentalmente. Profesor Víctor Vága, Hugo Vargas Silva. ¿Cómo ve usted a esta delegación de patines? ¿Podrá superar las 11 medallas que obtuvo el año pasado? Pues este año el trabajo ha estado un poco más encaminado a la labor de equipo. De hecho, estamos entrenando los fines de semana con un grupo. Y esta semana, a por ejemplo, la Semana Santa y la Semana de Paz que vamos a hacer entrenamientos grupales con todos los atletas, lo cual creo que va a ser en beneficio del grupo. Y la esperanza y la expectativa que tenemos nosotros en el protocolo es que vamos a hacer primeros o segundos en patinaje. Y la idea es lograr 7 medallas de oro, lograr 4 medallas de plata y una medalla de 11 de pronóstico. Lógicamente, las medallas de plata y las de 11, pues queremos convertirlas en oro. Y para eso se está trabajando. O sea, esa es la idea que se tiene con todo el grupo. Y gracias al apoyo que vamos a tener del Instituto de Lino de Evo, vamos a poder estar una semana previa, la Olimpiada, vamos a poder estar en el sitio de la competencia. En este momento, pues no está todavía determinada por la federación. Estamos en espera de que nos determinen cuál va a ser la sede para poder programar el viaje de 7 u 8 días anteriores a la Olimpiada. Lo cual va a ser un beneficio porque vamos a conocer la pista y nos va a permitir tener más confianza durante las competencias. Se hablaba que Guadalajara iba a ser la sede, ¿quién era? Sí, mire, hubo, digamos, muchas noticias, inclusive donde ya daban un hecho que iba a ser en Guadalajara la competencia de patines. Pero bueno, ha habido una serie por ahí de inconformidades de parte del Ipantán, que era la que inicialmente estaba programada. Hicieron ellos su esfuerzo, hicieron una inversión muy fuerte para tener la pista en tiempo. Bueno, ya la tienen y ahorita, pues ellos dicen, bueno, yo ya hice lo que me pidieron, ¿no? Respeten, no se nos te la acuerda. Entonces, pero eso ya son negociaciones a otro nivel. Y a nosotros lo único que nos quedamos es esperar que los dirigentes y los altos directivos de la CONADE, pues se decida por alguna de las dos sedes. ¿La fecha es la misma que va a cambiar aunque sea Guadalajara o Montau o Venia? Hasta el día de hoy no se ha mencionado que haya un cambio de fechas, ¿sí? ¿Qué es? Que es del día 2 al 7 de mayo. Ya casi estamos. Estamos encima y aún no sabemos dónde va a ser. Obviamente eso nos afecta no nada más a Tabasco, sino a todos los estados que participamos. Y estamos en la espera. En cuanto tengamos nosotros ya definida la sede, bueno, empezar a rehacer la logística y todo lo programado con los profesores para tratar de llegar lo mejor posible. Muy bien. Doris del Moral, Rosique, el año pasado ganaste dos medallas de oro y una de bronce. Este año, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes para esta competencia? Pues muy motivada, en buen estado físico, digo que me he preparado muy bien y pues sí, por mi parte quiero mejorar esas, en lugar de que sean dos de oro, que sean las tres y pues con todas las ganas posibles. ¿Cómo te sientes en tus entrenamientos en estos últimos días que has estado bajo las órdenes del maestro Víctor Hugo? Pues me ha ayudado mucho, pues me he enseñado cosas nuevas, he mejorado algunas cosas y también pues me he subido un V y más del que tengo. Juan Carlos Ortijo Caña, tú ganaste una medalla de plata durante la Olimpiada Nacional 2010. Para la Olimpiada Nacional 2012, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Me siento bastante fuerte, llego conmigo a mí mismo y estoy preparado física y mentalmente y pues el resultado que yo espero es ganar el mayor número de medallas posibles que serían de oro. ¿Y cuántas? Si se puede saber, te has propuesto, ¿no? ¿Cuántas medallas? Pues las cuatro pruebas individuales por cuatro series. ¿Tú no dices en cuántas pruebas vas a competir? Pues yo pensé que en todas pues, pero pensé que eran tres. Son cuatro. ¿Cuántas pruebas? Son cuatro, pero maratón, pues no, no soy bondista. ¿Es lo mismo, esta pregunta va para los dos, si es en Guadalajara o en Yucatán o media? ¿Será la misma situación para ustedes, tanto por el clima, por las circunstancias de las ciudades? ¿Competir en una o en otra es para ustedes lo mismo? Yo digo que en Yucatán nos beneficiaría más por el calor. Aquí en el ambiente, ¿no? ¿Estás de acuerdo, Carlos? Pues sí. Profe, ¿cómo va la preparación de esos atletas? ¿Están recibiendo de parte del instituto el fogueo necesario para llegar a enfrentar a los rivales de una manera adecuada en esta Olimpiada, profe? Básicamente, la prueba que hicimos fue, o sea, el anterior que abrió el significatorio, que es lo que llaman entre las opciones, fue el torneo donde vimos los parámetros que teníamos para este evento. Y en base a eso, pues, se hicieron algunas modificaciones en el plan de entrenamiento durante los últimos dos meses. Y creo que eso va a ser el reflejo que vamos a tener en la Olimpiada. Y creo que los resultados que se van a tener van a ser los mejores. Y creo que todos estamos en la misma función. El instituto, de alguna forma, está apoyando económicamente, logísticamente. La asociación, pues, hace su labor administrativa. Y nosotros, pues, como entrenadores, hacemos nuestra labor como de los planes de entrenamiento. Y los atletas, lógicamente, están también haciendo su mayor esfuerzo. Y creo que todo eso, aunado, pues, va a ser el beneficio. Y va a ser, ojalá, la aspiración que tenemos, pues, se cumpla para bien de todos nosotros. Y que, lógicamente, pues, el Estado logre una rejudicación en la constitución general para que estemos un poco más arriba del medallero total. Ingeniero, pues, apreciando que, maestro, toca ese tema de la posición que tiene Tabasco a nivel nacional, es el número 31 de 36 posibles. ¿Cómo ve, en términos generales, la delegación de Tabasco que va a participar en esta Olimpiada Nacional? ¿Habrá posibilidad de mejorar ese lugar? Mira, el reto es grande. Porque no nada más Tabasco se prepara. Todos los Estados se preparan para ir mejorando, ¿sí? Yo siempre he dicho que la posición que ocupamos año con año en el medallero general, al final de cuentas, es el reflejo del trabajo que se está haciendo con los Estados. Entonces, lo veo difícil, pero yo no lo veo imposible. Yo creo que si todo el mundo nos aplicamos, y todo el mundo agarramos la responsabilidad que nos toca, hacer, podemos ir mejorando. Sería iluso decir que del 31 vamos a pasar al 5, ¿no? Es cierto. Hay un abismo todavía entre los primeros 5 y los siguientes, ¿sí? Pero yo creo que aquí se debe de ver reflejado de ir avanzando a lo mejor poco, pero seguro, y ya no retroceder más. Doris, ¿cuáles son tus rivales más fuertes en esta competencia? Pues, el rival es el tiempo. Quiero ganar las marcas, porque no nada más son con las de mi categoría que compito, sino que si quiero lograr algo más, tengo que darme con las mejores, con las más grandes. Para yo poder superarme, tengo que ganar esos tiempos. No nada más es ganarle a mis rivales de mi categoría, sino ir más allá. Carlos, para ti, ¿quién es el deportista al cual le tienes que ganar? A mí mismo, porque yo no puedo poner mi top. Es el rival más fuerte que tengo. Profesor, para concluir esta entrevista, ¿algún comentario que quieras hacer? Bueno, realmente creo que los muchachos están colocando temas de voluntad. Que bueno, en las últimas son ellos los que se tienen que parar en la pista. Son ellos los que tienen que hacer el esfuerzo. Y en las últimas son ellos los que van a ser el reflejo de todo el trabajo. Y esperemos pues que todos tienen la voluntad y todos tienen... Los salimos, esperemos que en esos días de la Olimpiada, pues, estén en sus mejores momentos y logren todo lo que nosotros hemos aspirado y todo lo que hemos querido lograr. Y son ellos los que nos van a dar esas satisfacciones, no solo a la asociación, sino a ellos mismos y a todo el Estado de Tabasco.